Oye, chaval, ¿sabes dónde vive Pedro Ramírez? Sí, claro. ¿Tan conocido es? No, mi padre. ¿Has venido? Vosotros a lo vuestro, que yo me apaño. ¿Qué? ¿Ya te has montado a la huerta? Hombre, Héctor, el cesto de la ropa sucia está en el baño. Soy un cuatro trapos y una lavadora para eso. Esta vida moderna me está matando. A mí tampoco me sienta bien, ¿no crees? ¿Sabes cuándo se va? Eso, pregúntaselo tú. En 20 años que llevo aquí, solo has venido para mi boda. Solo has visto a tu nieto cuando nació. Y ha hecho falta que te echen para que vengas. Eso es mentira. Y Bruno, ¿también te vas a alejar de él? De mi nieto y yo no me separo de nadie. Ya veo que soy novio. No digas tonterías. Somos amigos. Un día dejar de dar abrazos y luego... Un día no sabes ni darlos. Un día no sabes ni darlos.